Bueno, primero que nada, muchas gracias, me llamo Manuel Orduño, juego infield y outfield. Contento, contento, agradecido por la oportunidad y es muy bien agarrando paso a paso, día con día, sintiéndonos mejor, ya en lo personal y con el equipo también. Fíjate que sí, hemos trabajado bastantes cosas, muy agradecido con los coaches ya de bateo y como el desfildeo, han enseñado bastantes cosas y la verdad que han sido de mucho provecho. No, la verdad que muy bien, muy bien, muy contento y las cosas se están dando poco a poco y vamos a seguir trabajando. No, no, mandarles un saludo y un fuerte abrazo a todos y decirles que me comprometo a echarle muchísimas ganas para toda la afición. No, mandarles un fuerte abrazo a toda mi familia, a mis padres, mis hermanos, mi novia, mandarles un fuerte abrazo a todos ellos.